La ciudad de Veracruz fue el puerto más importante durante todo el virreinato, pues era la principal salida de la llamada Ruta del Camino Real, encargada de llevar enormes cargamentos de oro y plata directamente a la corona española, y también fue la más importante puerta al viejo mundo, al ser el principal receptor de mercancías europeas. La ciudad recibió ese nombre ya que el día que los españoles desembarcaron en sus costas en 1519 coincidió con el Viernes Santo, el día que se conmemora la crucifixión de Jesús, también llamado en latín Veracruz, o por su traducción al español, Verdadera Cruz. Para evitar que los españoles llegaran hasta el corazón del imperio mexica en Tenochtitlán, donde ya se auguraba la caída del imperio, se ordenó atiborrar a los extranjeros con riquezas, en un intento de convencerlos para no seguir adelante. Al ver tantos valiosos objetos recibidos de los indígenas, los españoles decidieron nombrar aquella costa como Villa Rica de la Veracruz, que se convertiría en uno de los puntos más cruciales del imperio español, aunque no sería sino hasta finales del virreinato que se decidiría crear un nuevo estado que adoptaría el nombre de Veracruz, su ciudad más poblada, aunque curiosamente este nuevo estado quedó dividido en dos por Puebla, que para entonces contaba con salida al mar. En 1853, el entonces presidente Antonio López de Santa Ana decidió unificar el estado de Veracruz, aunque dejándose en su salida al Atlántico al estado de Puebla. El estado de Querétaro es uno de los más pequeños del país, aunque presenta un envidiable dinamismo y crecimiento desde hace varios años, que lo coloca en una de las mejores posiciones económicas de toda la república. El estado fue creado con parte del Estado de México poco después de conseguida la independencia, tomando su nombre de su ciudad más importante, Santiago de Querétaro. Hay varias explicaciones para el nombre de Querétaro. Algunos dicen que viene de la palabra purépecha queriretaru o queréndaru, que significa lugar de peñas. Otros afirman que se trata de una palabra en tarasco, querétaro, que significa lugar del juego de pelota. Tal vez nunca sepamos cuál es la versión verdadera. El enorme estado de México de antaño, que abarcaba varias de las ciudades más habitadas de todo el país, resultaba en ocasiones difícil de controlar. Dado su tamaño, numerosas regiones resultaban ingobernables y estaban al borde de la incomunicación. Algo extraño, dado que se ubicaba justo en el corazón del país. Además de que en los inseguros caminos eran comunes los levantamientos armados, por lo que menos conseguida la independencia se pensó en la manera de mejorar la organización del Estado de México, creando nuevas entidades federativas. Los subsecuentes problemas sociales e inestabilidad provocaron que el plan de crear un nuevo estado fuera suspendido indefinidamente. No sería sino hasta 1855 cuando se retomó el proyecto para crear el Estado de Iturbide, que aunque se discutió en los siguientes años, tampoco resultó exitoso. Siendo presidente Benito Juárez, se volvió a retomar el asunto, aunque los planes se vieron interrumpidos una vez más al iniciar la intervención francesa, obligando al Benemérito de las Américas a huir al norte del país. Años después, tras el triunfo de Juárez, el proyecto fue retomado por última vez, y antes de que algo sucediera de nuevo, se decretó la creación del nuevo Estado de Hidalgo en 1869, al cual se le asignó su nombre en honor al padre de la patria, Miguel Hidalgo. Por cierto, Hidalgo se le llama a una persona que es noble y generosa, por ejemplo, al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Al igual que los aztecas fueron guiados a Tenochtitlán, pasó lo propio con los tlaxcaltecas, quienes, tras una larga peregrinación, llegaron a asentarse en la sierra de Tepeticpac, llamando a su nuevo señorío Texcayac, que al parecer significa despeñadero, o sea un precipicio cubierto de peñas, con un riesgo muy alto de desprendimiento, una descripción adecuada para el rocoso paisaje del señorío, aunque por una especie de teléfono descompuesto de antaño se le empezó a decir Tlaxcala, en lugar de Texcálac, lo que transformó su significado a lugar de tortillas. Con la llegada de los españoles, los tlaxcaltecas, enemigos irreconciliables del Imperio Mexica, decidieron aliarse con los europeos, y juntos colaboraron en la caída de Tenochtitlán. Como agradecimiento, el territorio donde habitaron los tlaxcaltecas fue mínimamente alterado por los españoles, por lo que al día de hoy es uno de los mejores vestigios históricos del país. Durante siglos formó parte de Puebla, hasta que en 1824 se decidió convertirlo en una entidad independiente, aunque eso no fue bien visto por muchos potentados poderosos de la época, que tenían numerosos negocios en Tlaxcala, y que moverían sus influencias políticas para revertir esa decisión. Tras varias deliberaciones, no se logró reintegrar el territorio al estado de Puebla, quedando como un territorio federal. Durante la época centralista, el territorio de Tlaxcala fue anexado al estado de México, desapareciendo del mapa hasta 1847, cuando regresó a ser un territorio. En 1856, y tras demostrar que excedía a todos los requisitos para elevar su categoría, fue finalmente convertido en estado. Si nos fijamos en el escudo de Tlaxcala, este representa un par de manos haciendo una tortilla, en referencia al significado del lugar de tortillas. El estado de Puebla recibió el nombre de su ciudad principal, Puebla, que curiosamente antes se llamaba Cuetlaxcuapan, una palabra en náhuatl que significa lugar en donde cambian de piel las serpientes. Se cree que su bautizo como Puebla puede ser en honor al sacerdote Juan de la Puebla, uno de los involucrados en designar a los misioneros que apoyarían a los colonizadores, aunque otros afirman que se debió a las cartas Puebla. Documentos enviados directamente desde España, que daban luz verde para la fundación de localidades. Tras la caída de México Tenochtitlán, los españoles empezaron una ininterrumpida expansión por todo el nuevo mundo, que tendría como capital a la recién conquistada México, misma que daría nombre al futuro reino de México, el más importante de los que conformaron la nueva España. Durante siglos, se ha creído que México significa en el ombligo de la luna, aunque en años recientes se ha puesto en duda esa traducción, pues al parecer algo más adecuado sería lugar de Mexitli, uno de los tantos nombres dados a Huitzilopochtli, la principal deidad de los mexicas, quien les ordenó salir de Aztlán y peregrinar hasta encontrar la señal sagrada, el águila sobre el nopal devorando una serpiente, donde debían establecer la nueva capital de su imperio. Tras triunfar el movimiento de independencia y adoptar el sistema republicano, se optó por separar a la Ciudad de México del resto del estado al que le daba nombre, con el fin de manejar de manera autónoma los poderes políticos, creando el antiguo Distrito Federal, aunque el resto del Estado de México siguió conservando su nombre. En el año 2016, el Distrito Federal cambió su nombre a Ciudad de México, y con él, su estatus político, convirtiéndose en la entidad número 32 del país. Finalmente, el Estado de Morelos, fundado en 1869 por Benito Juárez, lleva ese nombre en honor a uno de los mayores héroes del movimiento independentista, José María Morelos, aunque anteriormente se le conocía a esta zona del Estado de México como Nochtitlán, o sea, lugar donde hay tunas. ¿Qué piensas al respecto? No te pierdas nuestra próxima entrega, donde abordaremos, por último, el origen de los nombres de todos los estados del sur. Para Main Watchers, yo soy Snoot y Aaron, y en nuestra nueva programación, te esperamos todos los martes, jueves y domingos, a las 8pm por nuestro canal de YouTube. Apóyanos comentando, compartiendo, y dejando algunas sugerencias de temas que te gustaría ver. Por cierto, en esta sección donde nadie llega, están todas las fuentes del video, por si gustas checar alguna. Hasta la próxima.